Hoy decidí hacer un ungüento para aliviar irritaciones de la piel. Cuando estaba niña, yo usaba talco de bebé porque no conocía muchos productos para aliviar rosaduras. Hola que tal a todos, soy Divina Glow, formulo productos para el cuidado de la piel. Y si eres nuevo por aquí, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo video nuevo. Así que estos son los ingredientes que estaremos usando. Avena coloidal. Es calmante, anti-irritante. Yo amo mucho esta avena. El siguiente es cristales de mentol. El mentol se utiliza en formulaciones farmacéuticas por sus efectos analgésicos y refrescantes. También voy a usar el aceite de cúrcuma. Tiene potentes efectos antioxidantes, antibacterianos y anti-inflamatorios. Si no tienes aceite de cúrcuma, puedes usar el polvo de cúrcuma, pero por favor disminuye el porcentaje a 0.5%, no más de 1%. Pero por favor recuerda que tengo un patrón y todos los videos de YouTube están acompañados de un blog con descripción y sustitución de ingredientes. Ve a suscribirte por solo 3 dólares mensual y descarga o imprime todo el contenido de este video y mucho más. Continuamos con la receta. Vamos a hacer un total de 200 gramos. Comenzamos agregando 10 gramos de propilenglicol. Es un humectante para la piel. 0.4 gramos de goma santana suave de grado cosmético. La estoy disolviendo con el propilenglicol para evitar grumos. Si no tienes goma santana suave de grado cosmético, usa la que tengas, pero por favor reduce el porcentaje porque es un poco pegajosa. Ya sabes que este video tiene un blog con sustituciones de ingredientes. Aquí tengo pesada 152 gramos de agua destilada. Y luego agregaré 10 gramos de avena coloidal. La avena coloidal proporciona beneficios limpiadores calmantes, hidratantes y suavizantes a la piel. Además de protegerla de la radiación ultravioleta. Ahora voy a agregar 0.6 gramos de calvomero de sodio. El calvomero de sodio es un polímero sintético preneutralizado que se puede utilizar para espesar, suspender y estabilizar formulaciones cosméticas. Este calvomero de sodio que estoy usando ya está preneutralizado. Después de mezclar con agua para crear una matriz de gel simple, el pH permanece entre 6 y 7.5. A diferencia de la mayoría de los calvomeros que son ácidos y necesitan neutralizarse con una sustancia alcalina para espesarlo. Lo que quiero decir es que este calvomero de sodio que estoy usando no necesitas aumentar el pH para que gelifique como otros calvomeros de sodio. Ahora pasamos a la fase de aceite. Tengo otro vaso resistente al calor. Primero estoy agregando 8 gramos de Riral Mousse SG. Es un emulsionante de aceite en agua completamente natural y proporciona acondicionamiento para la piel. Si no tienes este emulsionante en el blog, hay muchas más opciones que puedes usar. Luego voy a agregar 14 gramos de aceite de cúrcuma. Las propiedades de la cúrcuma son antisépticas y antibacterianas. Ya sabes que puedes usar polvo de cúrcuma si prefieres. El siguiente es cristales de mentol. Se utiliza en formulaciones farmacéuticas por sus efectos analgésticos y refrescantes. A mí me encanta utilizar el mentol en mis formulaciones. Potencia los aromatizantes y es muy refrescante. Entonces, seguimos adelante. Así es como se ve el calvomero de sodio cuando se está gelificando. Lo que vamos a hacer es unir el calvomero de sodio con la fase que tiene goma santana y propilenglicol. Y aquí tengo las dos fases. Fase de agua y fase de aceite. Lo voy a llevar a calentar en la estufa a baño de agua hasta que la fase de aceite se derrita y la fase de agua se caliente. Luego de que ambas fases estén calentadas y derretidas, vierta la fase de agua en la fase de aceite y mezcle con un batidor de mano hasta que espese. Después que enfría, agregaré los ingredientes de la fase de enfriamiento. Lo primero que voy a hacer es asegurar la fórmula con mi conservante Germa Plus líquido. Es un conservante de amplio espectro soluble en agua. Protege el producto del crecimiento de levaduras, mojos y bacterias. Y por último, voy a agregar un gramo de aceite esencial. Es opcional. Por favor, asegúrese de que el aceite esencial que está usando está libre de fototoxidad. Y listo, ya está terminado nuestro ungüento de cúrcuma y avena para aliviar irritaciones. Cuando lo frotas, se siente agua en la piel. Me encanta esta sensación refrescante y calmante en mi piel. Anteriormente, había hecho crema de avena y mentol y me funciona muy bien. Pero esta vez decidí agregar la cúrcuma. Me siento muy feliz con los resultados. Espero se animen a hacerla. Nos vemos una próxima vez más tarde. Porque yo sé que tú también tienes el derecho de aprender. ¡Suscríbete al canal!